Es mi favorito, he visto al menos 70 conciertos con él, de los cuales unos 30 en los que tocaba. Estas fotos fueron tomadas en su casa. Miles Davis me abrió no solo la puerta de su casa, sino todas las puertas. Miles Davis, Catherine Deneuve, Hillary Clinton, Iggy Pop y muchas otras celebridades han posado para Michel Comte, que ha trabajado para revistas como Vogue o Vanity Fair. Se hizo famoso con sus retratos y estilo de composición. Por ejemplo, fotografió a Silvester Stallone con pétalos de rosa en sus párpados. El Museo de Diseño de Zurich también expone el controvertido desnudo de Carla Bruni, realizado antes de que la ex modelo se convirtiera en primera dama de Francia. Está casado con una de sus modelos, Ayako Yoshida, que es una inagotable fuente de inspiración. Me di cuenta de que es muy fotogénica, completamente desinhibida y sin complejos. Seguí tomando fotos de ella y filmándola. Así comenzó este proyecto. Es estimulante compartir tu vida con alguien que se transforma en tu musa. Es lo mejor que te puede pasar. Estas fotos, realizadas por encargo del Comité Internacional de la Cruz Roja o la ONG Terre de Somme, muestran un mundo completamente diferente. Por ejemplo, un hospital ortopédico en Kabul. Cuando lo visité la primera vez, operaban en contenedores. Y volví dos años después, cuando inauguraron un hospital de 400 camas. El Museo de Diseño de Zurich presenta el trabajo de Michel Comte a lo largo de más de 30 años. Es la primera vez que en Suiza se dedica una exposición tan exhaustiva a esta estrella de la fotografía.